Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos. Gracias. 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 La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo que ha resucitado a Jesucristo de entre los muertos, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy, en este domingo, celebramos la ascensión de Jesús al cielo. Jesús, después de haber permanecido con sus discípulos, después de resucitado, ahora asciende al cielo. La gran enseñanza de esta gran solemnidad, queridos hermanos, es que Él sube al cielo. Pero nosotros ahora quedamos aguardando primero la fuerza del Espíritu Santo, Pentecostés, para trabajar en la construcción del Reino de Dios. Como decían los padres de la Iglesia, alter Christi, es decir, ahora somos nosotros quienes quedamos porque somos los otros Cristos que trabajamos en la construcción del Reino de Dios. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía vamos a reconocernos pecadores ante el Señor. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Cristo, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre poderoso. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Hijo único Jesucristo, Señor nuestro Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras suplicas. gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, a la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Tú que estás sentado a la diestra del Padre, ten piedad de nosotros, porque tú eres santo, solo tu Señor, altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén, 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 amén. Oración Concédenos Dios Todopoderoso, darte gracias con santa alegría, porque en la ascensión de Cristo tu Hijo nuestra humanidad es elevada junto a ti, ya que Él, como Cabeza de la Iglesia, nos ha precedido en la gloria que nosotros, su cuerpo, esperamos alcanzar. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los apóstoles En mi primer libro, querido Teófilo, me referí a todo lo que hizo y enseñó Jesús desde el comienzo, hasta el día en que subió al cielo, después de haber dado, por medio del Espíritu Santo, sus últimas instrucciones a los apóstoles que había elegido. Después de su pasión, Jesús se manifestó a ellos, dándoles numerosas pruebas de que vivía y durante 40 días se les apareció y les habló del reino de Dios. En una ocasión, mientras estaba comiendo con ellos, les recomendó que no se alejaran de Jerusalén. Y esperaran la promesa del Padre. La promesa les dijo, yo les he anunciado porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Los que estaban reunidos le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Él les respondió, no les corresponde a ustedes conocer el tiempo y el momento que el Padre ha establecido con su propia autoridad, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Dicho esto, los apóstoles lo vieron elevarse y una nube lo ocultó de la vista de ellos. Como permanecían con la mirada puesta en el cielo mientras Jesús subía, se les aparecieron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, hombres de Galilea, ¿por qué siguen mirando al cielo? Este Jesús que les ha ido quitado y fue elevado al cielo, vendrá de la misma manera que lo han visto partir. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor asciende entre aclamaciones El Señor asciende entre aclamaciones Aplaudan todos los pueblos, aclamen al Señor con gritos de alegría, Porque el Señor el Altísimo es temible, es el soberano de toda la tierra. El Señor asciende entre aclamaciones El Señor asciende entre aclamaciones, ascienda el sonido de trompetas, canten, canten a nuestro Dios, canten, canten a nuestro Rey. El Señor asciende entre aclamaciones El Señor es el Rey de toda la tierra, cantenle un hermoso himno. El Señor reina sobre las naciones, el Señor se sienta en su trono sagrado. El Señor asciende entre aclamaciones Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso Hermanos, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, les conceda un espíritu de sabiduría y de revelación que les permita conocerlo verdaderamente. Que Él ilumine sus corazones para que ustedes puedan valorar la esperanza a la que han sido llamados, los tesoros de gloria que encierra su herencia entre los santos y la extraordinaria grandeza del poder con el que obra en nosotros, los creyentes, por la eficacia de su fuerza. Este es el mismo poder que Dios manifestó en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, elevándolo por encima de todo principado, potestad, poder y dominación y de cualquier otra dignidad que pueda mencionarse tanto en este mundo como en el futuro. Él puso todas las cosas bajo sus pies y lo constituyó por encima de todo, cabeza de la iglesia que es su cuerpo y la plenitud de Aquel que llena completamente todas las cosas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Ale desapareció a los dos y les dijo, vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará. Y estos prodigios acompañarán a los que crean, arrojarán a los demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas. Podrán tomar a las serpientes con sus manos y si beben un veneno mortal no les hará ningún daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. Después de decirles esto, el Señor Jesús fue llevado al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron a predicar por todas partes y el Señor los asistía y confirmaba su palabra con los milagros que lo acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy estamos celebrando la fiesta de la ascensión del Señor. Peñandellara o Yupía va de nuevo a ese lugar de donde vino. Nosotros le llamamos el cielo, el Hashamay, ¿verdad? El lugar donde habita Dios. Qué interesante, después de haber cumplido su tarea, después de su resurrección, Jesús queda de nuevo en medio de sus discípulos, de su comunidad. Vuelve a instruir, a acompañar. Vuelve entonces a levantar el ánimo. Fíjense que todos estaban desanimados, ¿verdad? Todos estaban desanimados. Nosotros estamos escuchando aquí hechos de los apóstoles. Es Lucas el que narra muy bien, ¿verdad? Hechos de los apóstoles, el que narra muy bien sobre la ascensión. Hay algunos elementos que tenemos que subrayar. En primer lugar, ya hemos dicho en algún momento, en estos días, de nuestras reflexiones durante la semana en que estuvimos preparando. Y Andeyara hoy a lleva, o en hoy a lleva, a todos sus discípulos, a sus apóstoles, después de su resurrección. Y le va instruyendo y le dice, bueno, dentro de poco ya a Játama, a Játama. Y entonces conviene que ustedes estén preparados, pero no lloren porque les voy a enviar después al paráclito, al espíritu. Va a venir. Él les va a recordar todo, pero va a él. 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 Y todo lo que nosotros estuvimos hablando, todo lo que yo les fui revelando. Pero ¿en qué sentido? ¿En qué sentido ese recordar? En el sentido de llevarlo a la práctica. Le va a dar esa fuerza. Para, dijimos, junto. Kalein, que quiere decir llamar. Y el tos al final. Para, kletos, ¿verdad? Que quiere decir justamente ese que fue llamado, que está junto a nosotros y que se ha realizado el tos, la acción ya realizada en medio de nosotros. Qué lindo que es esto, ¿verdad? Y entonces, pero para eso, dice, yo necesito irme. Y va a venir la fuerza. Va a permanecer con ustedes la fuerza del espíritu. Es casi, queridos hermanos, como decir que cuando venga el paracletos, ustedes van a sentir en la comunidad la encarnación casi de Dios mismo. Tiene que estar en la comunidad. Fíjense que estoy diciendo una cosa, extralimitándome un poco a la teología, ¿verdad? Porque aquí casi es como decir que hay de nuevo como una encarnación, ¿verdad? Lo digo entre comillas, ¿verdad? Porque me estoy extralimitando y diciendo que la fuerza del espíritu, que se encarna de nuevo, pero se encarna ¿dónde? En la comunidad. Según San Lucas, tercer tiempo. Tercer tiempo es aquí, la fuerza del espíritu que trabaja a través de nosotros, que trabaja en nuestra comunidad. Entonces se dan cuenta, ahora es la fuerza de Dios que actúa en la comunidad. Somos nosotros, entonces lo que vamos a llevar. Y por eso, por eso, entendemos que Jesús sube al cielo porque deja la posibilidad para que nosotros hoy actuemos. La comunidad sea la que lleve adelante el reino de los cielos. En otras oportunidades nosotros hemos reflexionado y hemos dicho una de las frases tan interesantes, o mejor dicho, una reflexión más que una frase que decían los padres de la Iglesia. Ellos decían y hacían una síntesis de toda la historia de la salvación, porque nos decían, Jesús nació para morir, muere para resucitar, resucitar, resucitar para subir al cielo. A peal, a ya celebrar en el enteco, a peal, a ya celebrar en el enteco, a peal, a ya celebrar en el enteco, a peal, para subir al cielo. La ascensión de Jesús. Sube al cielo para enviar al Espíritu Santo. Peal, a ya celebrar dentro de una semana. Y envía al Espíritu Santo para que nosotros seamos entonces los otros que continúan la acción de Dios en el mundo. Alter Christi. Y andes hay tema entonces, koan, somos los otros cristos. ¿A través de quién? A través de la fuerza, del Espíritu Santo. Pero por eso conviene, dice, que yo me vaya, nos dice Jesús. La fuerza del Espíritu. Y Él les va a recordar todo. El recordar en este sentido, queridos hermanos, no es simplemente entonces en un sentido, ¿verdad? De la mente que se recuerda de algo, ¿verdad? Sino que es de ese zahar, zahar del hebreo que quiere decir hacer realidad algo que se había prometido y se hace, así mando, ah, na'abe, oí, na'abe en la realidad. Eso que era promesa que ahora se está realizando. Y entonces, la venida del Espíritu Santo es la acción de Dios en nuestra comunidad. La venida del Espíritu Santo va a ser la acción de Dios en cada uno de nosotros. Pero, ¿upe aná? Y andeñico te ven, entonces, se ajatamante. ¿Upe y se manté? Pepe, pepuitata, pepe, penequinegita. La se apetano, pepe, yecopata, shere. ¡Qué linda que es esta, linda expresión para nosotros! Porque, pepeña, diga tú, ya yehe shakwa, ye bañan de yarando y potaña, de la ya yekohe seina. Diga tú, y la yeko, vende la pishare. De en gore, ya poha. Diga tú, y con de la yeko pa, vende menare. Diga tú, y con la yeko pa, la neren virekore. Diga tú, y con la yeko, y na'lan de sejanderure. Mira que hay muchas de estas realidades, queridos hermanos. Diga tú, y con la yeko sean, tenemos agua y tu yamare. Oye, ko, la orra, wa ta, vende ya, oye, ko, oye. No. El Señor nos dice, dale, ánimo, fuerza. Es el Espíritu, entonces, que nos llena. Es el Espíritu que nos da la fuerza. Y ese Espíritu, entonces, que ahora nos va a encaminar a la realización plena de lo que Él nos está prometiendo. Pero eso lo encontramos, queridos hermanos, justamente aquí. Una de las características esenciales, estamos, entonces, en la puerta. La ascensión es la puerta para lo esencial que después vamos a tener. Primero tenemos que acostumbrarnos, porque Jesús ya se fue y eso nos hace tomar conciencia. Por eso, una semana antes, nosotros celebramos la ascensión de Jesús. ¿Por qué les parece que en la teología de Lucas se presenta la ascensión de Jesús? Porque Lucas mira profundamente el sentido de una comunidad que tiene que accionar. Y hay algunos elementos, ¿verdad? Porque incluso cuando ellos se reúnen durante 40 días, dice, se les apareció. Ya voy a paz, 40 días, Jesús, ¿qué hace esto? ¿qué hace aquello? Muy bien. Les habla al reino de los cielos, muy bien. Y entonces, pues, dice, mientras estaba comiendo con ellos, ¿verdad? Jesús les recomendó que no se alejaran de Jerusalén, muy bien, todo eso. La promesa que yo les he anunciado se va a realizar. Después, los que estaban reunidos, miren un poco. Señor, es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel. Antiguo Testamento. Lucas, está pasando entonces todas esas promesas que ellos estaban esperando. Y bueno, y ahora entonces vas a hacer ese varita mágica y vas a solucionar los problemas del mundo. Como tantos que no entienden verdaderamente la teología de la Biblia, se quejan contra Dios, se quejan contra Jesús. Pero si Él es Dios, ¿cómo es que existe la pobreza? Si Él es Dios, ¿cómo que existen los niños de la calle? Si Él es Dios, ¿por qué existe ahora lo que hay del coronavirus? ¿Cuál es la respuesta? Y aquí está. Porque, mirá la respuesta que le dice, es ahora que vas a restaurar. Él le respondió, no les corresponde a ustedes conocer el tiempo y el momento en que el Padre ha establecido con su propia autoridad. Pero dice, y ahí está lo lindo, ¿verdad? Y este es el sentido de la ascensión. Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes. Serán mis testigos. Serán mis testigos. Yo me voy. Va a venir el paráclito. El que está junto a, porque le llamamos con la acción que verdaderamente se realiza en tu vida. Es el paráclito. Y entonces, ustedes tienen que comenzar por todo el mundo. Jerusalén, Judea, Samaría, hasta los confines de la tierra. Queridos hermanos, hay más elementos, ¿verdad? Porque después también termina, voy a decir esta partecita también, porque después se les aparecen, dice, dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, hombres de Galilea, ¿por qué siguen mirando al cielo? No, ese Jesús que se ha ido, fue elevado al cielo, vendrá de la misma manera. Por eso es que en la teología de Lucas, con esta simbología de la ascensión que es tan importante para nosotros, entendemos que Jesús se va. El sirio pascual se apaga, ¿por qué se apaga, queridos hermanos? Porque Jesús sube al cielo, pero porque nosotros ahora quedamos con esa mecha encendida del ardor y de la fuerza de Dios. Y ya dentro de poco, con la fuerza del Espíritu, que tiene que hacer arder nuestro corazón para ser testigos de su resurrección. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesamos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los viejos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ahora ante el Señor nuestras súplicas y nuestras oraciones. A cada intención respondemos, Señor, bendícenos con tu providencia. Señor, bendícenos con tu providencia. Por nuestra Iglesia, para que con audacia y caridad pastoral, viva en continua misión, yendo en búsqueda de los más lejanos. Señor, bendícenos con tu providencia. Por los pueblos de América Latina, para que se suscite una cooperación conjunta para hacer frente a los efectos de la pandemia. Señor, bendícenos con tu providencia. Por aquellos que en la actualidad viven en condiciones inhumanas, para que reciban la ayuda oportuna. Señor, bendícenos con tu providencia. Para los que se dedican a la evangelización con los medios de comunicación, para que sean bendecidos en su misión. Señor, bendícenos con tu providencia. Por nosotros, para que renovemos siempre nuestro compromiso de ser discípulos misioneros de Cristo. Señor, bendícenos con tu providencia. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones y súplicas que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Señor, ante ti, hoy vengo a dejar mis proyectos, mi vida, mis sueños, mi libertad. Señor, deseo hoy, mi felicidad, ser amarte, servirte buscando, hacer tu voluntad. Recibe, Señor, en tus manos, la ofrenda que hoy vengo a traer ante ti. Revise con tu fortaleza mi débil pobreza que hoy te dice sí. Y nunca permitas que crea que serte fiel solo depende de mí. Pues llevo en vasijas de barro el tesoro que sin merecer recibí. Pues llevo en vasijas de barro el tesoro que sin merecer recibí. Hoy me abandono en ti. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te ofrecemos humildemente este sacrificio, Señor, en la admirable ascensión de tu Hijo. Concédenos por este sagrado intercambio elevarnos hacia los bienes celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque el Señor Jesús, Rey de la gloria, triunfador del pecado y de la muerte, ante la admiración de los ángeles, ascendió hoy a lo más alto de los cielos como mediador entre Dios y los hombres, Juez del mundo y Señor de los espíritus celestiales. No lo hizo para apartarse de la pequeñez de nuestra condición humana, sino para que lo sigamos confiadamente como miembros suyos al lugar donde nos precedió Él, cabeza y principio de todos nosotros. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria diciendo sin cesar. Santo, 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 es el Señor y es el universo, llenos están en el cielo y en la tierra de su gloria. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será armada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra. Con el Papa, con nuestro Obispo y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de todos nosotros con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos. Con los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. San Juan Bosco, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo, con Él y en Él. A ti Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la, danos la, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Hoy te quiero contar de Jesús, amigo, que contigo estoy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo. Pues estás dentro de mí, después de comulgar me haces como tú. Me llenas con tu paz, en cada pedacito de este pan. Completo estás y así te das. Te escondes en el pan, y aunque no te puedo ver, te puedo acompañar, es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón. Así de par en par, eres mi mejor amigo, Jesús. Oración final Dios Todopoderoso y Eterno, que nos permites participar en la tierra de los misterios divinos, concede que nuestro fervor cristiano nos oriente hacia el cielo, donde nosotros esperamos compartir contigo la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Onipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y nos encomendamos en esta jornada a nuestra Madre, la Virgencita Auxiliadora de los Cristianos, que nos preparamos a celebrar su gran fiesta. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Que tengan una hermosa jornada y que el Señor les bendiga siempre. Buen domingo. Quiero caminar contigo, María. Pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto, no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada en el día de hoy con la palabra de Dios. Hechos de los apóstoles, capítulo 1, del 1 al 11. Se elevó a su vista. Hoy, en esta séptima semana que iniciamos el séptimo domingo, celebramos la ascensión de Jesús al cielo. Nos dice la palabra del Señor. En el primer libro, querido Telófilo, conté todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta el día que fue llevado al cielo. Después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. Después de su pasión, se les había presentado vivo durante 40 días, dándoles muchas pruebas, mostrándose y hablando del reino de Dios. Mientras comía con ellos, les encargó que no se alejaran de Jerusalén, sino que esperaran lo prometido por el Padre, la promesa que yo les he anunciado, les dijo. Que Juan bautizó con agua, pero ustedes eran bautizados dentro de poco con Espíritu Santo. Estando ya reunidos, les preguntaban, Señor, ¿es ahora cuándo vas a restaurar la soberanía de Israel? Jesús les contestó, No les toca a ustedes saber los tiempos y las circunstancias que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes. Dicho esto, los apóstoles los vieron elevarse y una nube lo ocultó de la vista. Seguían con los ojos fijos en el cielo mientras él se marchaba. Cuando dos personas vestidas de blanco se les presentaron y les dijeron, Hombres de Galilea, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Este Jesús que le ha sido quitado y elevado al cielo, vendrá de la misma manera que lo han visto partir. Es la ascensión, queridos hermanos, queridos amigos. Hoy la palabra de Dios nos invita a nosotros a actuar. ¿Por qué Jesús sube al cielo? Y porque ahora nosotros somos los alter cristi. Aquí también hay una pregunta muy importante que le hacen. ¿Es ahora, Señor, que vas a restaurar la soberanía de Israel? Y él les dice, No, eso solamente queda en manos del Padre. Ni yo no lo sé, dice Jesús. Pero, ¿cuál es el significado profundo de esto? Quiere decir, queridos hermanos, que nosotros ahora tenemos que continuar trabajando. Somos nosotros ahora los responsables para que el reino de Dios se haga realidad en medio de nosotros. Jesús sube al cielo y somos nosotros quienes quedamos en tierra hoy a trabajar y a expandir el reino de Dios. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.